dedicado a todas mis nenas con mucho cariño a mis nenas de mi fans club siempre te olvidaremos porque sé que la pandemia les está pegando jodido y necesitan ser tocadas por la mano de su ídolo que soy yo mis amores para las de siempre y para las nuevas sonido o y y y y y y y y Amén. 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 Amén.